Justamente la pregunta que usted me acaba de hacer es muy cierto, el distrito de Colcabamba, en lo que es la carretera de ingreso, cuyo escúmulo Colcabamba ha sido beneficiado con este presupuesto de los caminos vecinales. Justamente hemos estado en una reunión ahorita, tenemos la intervención de la Contraloría, pero referente a lo que es nuestro tramo de nosotros, sí se ejecuta, sí o sí ya el día de mañana. O sea, ahí no se ha observado nada. No se ha observado, el día de mañana está... ¿Cuánto van a invertir en ese camino avial? Es un millón doscientos mil. Ahora, ¿eso va a ser una empresa? Si es una empresa, ¿cuál es el compromiso que tiene para dar empleo a sus paisanos? Así es, correctamente, es la empresa Roque, C-I-R-L, la ganadora de este proceso. Ya todas las autoridades en nuestro distrito de Colcabamba nos hemos reunido con esta empresa bajo firma de un acta donde se ha comprometido a generar puestos de empleo a los ciudadanos del distrito de Colcabamba. ¿En qué cantidad más o menos? Estamos hablando, bueno, ahorita hemos llegado a una coordinación que va a ser un trabajo rotativo de cada 15 días con el personal obrero. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres, correcto. ¿Eso es importante porque esa es la parte de la reactivación económica? Así es, correcto. Ese es el compromiso de la empresa que ha firmado con todas las autoridades del distrito de Colcabamba. Ahora, en torno al presupuesto participativo, ¿se han visto beneficiados ustedes o no? Bueno, durante este año por parte de la provincial no ha habido nada de beneficio, de verdad. Sinceramente también quiero recalcar que el distrito de Colcabamba es el distrito con menos canon minero. Esta segunda remesa nos ha llegado a 17 mil soles de canon minero y es por ello que nuestro compromiso como autoridad es tocar las puertas y hacer llegar obras por gestión. Pero dígame, pero por presupuesto participativo, que es una obligación de la Municipalidad de Boras, usted tiene que tener una partida también. Así es, justamente ya estamos reuniéndonos todos los alcaldes para hacerle una visita en el transcurso de estos días al gobierno provincial y poder reclamar, como usted lo ha dicho, lo que es el presupuesto participativo. ¿Porque en 2019 han recibido algo? No, hasta la fecha todavía no hay ningún apoyo. O sea, dos años serían. Así es, justamente eso es lo que vamos allá, todos los alcaldes estamos reuniéndonos para ver ese tema.